¡Suscríbete! 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 Una etapa con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con mucho nerviosismo a la misma vez porque no sabes en dónde vivirás, cómo será tu situación, si tienes la expectativa que tendrás que volver a construir, hacer un nuevo hogar, llenarlo de recuerdos y más nosotros que tenemos dos niños pequeñitos, uno de dos y otro de tres añitos. Entonces, claro, la ilusión es esa, de tener un nuevo hogar, una nueva ilusión, pero verdaderamente vamos poquito a poco todos. Sí, sí, esto va a ir todo mejor ahora porque esto ha sido una cosa muy arruinosa para la ira de la palma. Esto ha sido una cosa muy mala, ha habido en la isla de la palma que ha destorchado medio pueblo. Sí, menos mal que ya nos está dejando un poco tranquilos porque si no... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.